Bueno, buenos días a todos y a todas. Hoy es un día de alegría para todos nosotros porque reconocemos el trabajo de un equipo comandado por Miguel Suárez y que se ha convertido en un referente para todos los que habitamos en este territorio, en la Isla de la Palma. Lo hablábamos ahora en el acto, nos consiguió que la Isla de la Palma estuviese pendiente de esa prueba al final que le permitía adoptar a este campeonato que al final ha llegado y lógicamente, bueno, para nosotros como institución y hablo en nombre de toda la corporación, perdón, es motivo de orgullo no solamente recibir hoy a Miguel y a Eduardo sino sobre todo es reconocer la labor, el trabajo que hay detrás de todo ese equipo que, como digo, comanda Miguel Suárez. Hablaban incluso el señor Perdomo de la dificultad que tiene esta competición, de quien tenía enfrente con lo que ponemos más en valor todavía lo que ha sucedido. Yo reiterar mi felicitación a ese trabajo y animarle a seguir trabajando en la misma línea y por supuesto, también le hemos dejado claro que el apoyo de la institución está más que garantizado. Las gracias a todo el cabildo por este gran recibimiento que me han hecho en el día de hoy. Estoy muy contento y orgulloso de poder estar aquí con todos y creo que ha sido un campeonato para nosotros muy luchado de principio a fin y traer este campeonato a la palma para mí es toda una alegría y podérselo brindar a todos los palmeros por este apoyo tan grande que me han dado durante todo este año. Muchísimas gracias y súper contento con el gran recibimiento que he tenido hoy aquí en el cabildo. Gracias. 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 Gracias.